Y el pleito entre estas señoras sigue, amigos, y parece que es un cuento de nunca acabar. Ahora Ana María Alvarado está acusando a Maxime Goodside de estarse burlando de ella y además, pues, ahora sí que da un ultimátum de qué es lo que quiere para, pues, terminar esto en, pues, en lo más tranquilo posible, ¿no? Aunque sabemos que, pues, eso al parecer no se va a poder. Esto parece que va para largo y además les vamos a platicar del artista que, pues, acepta, ¿verdad?, que sí hubo ahora sí que interacción íntima con una mujer que lo está acusando de abuso. Pero, ¿cuáles fueron ahora sí que las condiciones y por qué ahora, pues, dice que está siendo extorsionado? Ahorita les voy a platicar los detalles porque está metido en una nueva bronca. Amigos, bienvenidos. Muchas gracias por seguir con nosotros y gracias por estarse suscribiendo a este canal que ya saben que les tenemos contenido que tiene que ver con los espectáculos, con lo más, ahora sí que con lo que está en tendencia y con lo más escandaloso porque, pues, bueno, eso es lo que genera que ahí en redes, pues, estén todo mundo opinando en estos debates, ¿no? Sabemos que lo sucedido entre Ana María Alvarado y Maxime Goodside a todos nos sorprendió. ¿Qué opinan, amigos, ustedes de que una relación de trabajo de tanto tiempo, pues, termine de esta manera? Yo, la verdad, sí estoy muy sorprendido porque las vi trabajar, pues, tanto tiempo y de una manera tan cordial, ¿no? Y Maxime le decía que sea Anita la más bonita y, pues, Ana María Alvarado le tenía, pues, aprecio, ¿no? A Maxime le decía Maxi y, bueno, tenían esta relación de trabajo de tantos años y está terminando todo en un pleito, pues, bastante, pues, bajo, podríamos decir porque estamos ante, pues, el fin de una relación laboral que no está siendo, pues, de la mejor manera y todo está siendo, pues, expuesto, ¿no? A nivel público, como tienen, pues, cada uno a sus espacios, pues, ahí aprovechan para echarse. ¿Y cuál es la novedad en todo esto? Pues, bueno, resulta que esta semana Ana María Alvarado, pues, recordemos que ella solamente iba ya los días martes al programa Todo para la Mujer y, pues, decidió no presentarse porque, como ella misma alegó, la semana pasada fue despedida por Maxime, que le dijo muchas gracias por todo, pero ya hasta aquí llegamos y, pues, ahora sí que hay que ver lo de tu finiquito, que esa fue la charla que tuvieron según Ana María, pero, curiosamente, horas después, la señora Maxime desmintió esta información y dijo, ay, no, claro que no, todo está súper bien, es más, Anita, yo, o sea, yo no te corrí, te espero el siguiente martes, ahí está tu lugar, ahí está tu silla, como siempre, y, pues, Ana María dice que está muy sacada de onda porque ella sí, pues, se sintió corrida, ¿no?, y que, por supuesto, no se iba a presentar y, pues, así sucedió, no llegó, ella ya lo había explicado en Sale el Sol, dijo, es que no voy a ir a un lugar en donde no soy bien recibida, donde no me aceptan, donde no me quieren, entonces, pues, no voy a ir y, además, la señora me dijo que me había corrido, o sea, que ya no estaba, digamos que en el proyecto, en la, en el programa, entonces, pues, lo que sucedió es que ese día, pues, ese martes, pues, ya tenían ahí como que todo preparado en todo para la mujer y a los colaboradores y demás y estaba una silla vacía que se supone que era la de, la de Anita y, pues, curiosamente, pues, Maxine, ¿verdad?, pues, mencionó ahí, ella estando al aire, ¡ay!, pues, estamos esperando a Anita, la más bonita que no ha llegado, seguramente, pues, hay mucho tráfico, ¿verdad?, ella viene de Sale el Sol, pero aquí está su lugar, como ella ya lo había mencionado y una, otra de las colaboradoras, esta, Lisbeth, dice, sí, aquí está su silla y, pues, en el programa se la pasaron haciendo referencias a que ahí estaba la silla y a que la estaban esperando, ¿no?, cuando, pues, sabían todo esto que se había generado. Esto lo está tomando Ana María como una burla y así lo dijo al día siguiente porque dice que, pues, en muchas ocasiones hicieron referencia a ella y dice, pero, pues, ya mi silla ya estaba ocupada, ya tienen a un montón de gente y ya nada más lo estaban haciendo como burla, o sea, eso de que, ¡ay!, pues, te estamos esperando, Anita, mira, no has llegado y que la otra decía, sí, 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 miren, aquí está, este es su lugar y luego que estaba de invitada Sugeya Abrego, la actriz, y que también decía, ¡ay!, ¿dónde me siento? ¡Ah, no!, pero ahí no, ¿verdad?, porque ese es el lugar de Ana María y que también tuvieron de invitado a Ernesto La Guardia y que, pues, también hicieron referencia a Ana María, ¿no?, así de, ¡ay!, ¿dónde te sentamos?, es que ese es el lugar de Anita y no sé qué, bueno, algo que la verdad es que sí tiene razón Ana María y también decir que, pues, parece que es una burla porque, pues, si ya la habían corrido como que ahí ya tiene su lugar lo que, pues, ahora sí que ella llega a la conclusión que esto está sucediendo porque, pues, no quieren pagarle lo que se le debe como, pues, un finiquito, ¿no?, por haberla despedido luego de estar trabajando 32 años ahí en ese programa entonces ella cree que es una estrategia, ¿no?, y para no meterse en esas broncas pues ellos dicen, no, pues, es que nosotros no la corrimos, ¿no?, o sea, ahí está su lugar y, pues, puede venir, como habíamos acordado un día a la semana, que es los días martes y ya, pues, no hay bronca, pero, pues, dice Ana María que eso es algo como un recurso legal para zafarse de esa responsabilidad de pagarle lo que le corresponde y además, pues, ya qué feo sería ir, ¿no?, o sea, y tratar de como de fingir que no pasa nada luego de este pleito y, pues, ahora sí que el público ya se dio cuenta de todo lo que está pasando o sea, ya sería como hasta incómodo, pero bueno vamos a ver en qué termina todo esto sabemos que, pues, ya han salido varios ex colaboradores a, pues, ponerse del lado de Ana María y decir que, pues, ellos también fueron despedidos y nunca se les dio, pues, nada de lo que les correspondía por estar trabajando y además, pues, por ejemplo, Alex Caffey dice que en ese programa es donde pagan muy poco y ha sido en el que, pues, menos lo han valorado, digamos, ¿no? y así están saliendo varios para ponerse del lado de Anita ¿ustedes qué opinan, amigos? porque hay quien dice que sí, que se ve la señora Maxine muy peleonera y hay quien dice que, pues, Anita también y ya ven que todo lo dice en su canal para monetizar y que muchos también como que lo ven mal eso aunque ella ha salido a decir, pues, es que no está mal eso es trabajar y, pues, salir adelante, ¿no? o sea, la gente que trabaja en una tienda está monetizando el que trabaja en la carnicería pues está monetizando en todas esas horas ella, pues, más bien la diferencia es que lo hace a través de un canal de YouTube que tiene y donde cuenta todo el mitote a detalle y que le está funcionando porque la gente se mete pues a ver cuál es el chisme del día, ¿verdad? pero aquí les vamos a mantener informados de cuál es el siguiente capítulo de esta historia así como lo sucedido con Pablo Montero que, ¡ay! está metido en una broncota que de verdad uno dice, bueno, va una tras otra y de verdad que no acaba y es que la más reciente es que una mujer, pues, había presentado una denuncia en la fiscalía de Chiapas por un delito sexual cometido en su contra por parte de Pablo Montero que según eso, después de una presentación que tuvo a inicios de enero pues se fue con esta muchacha a un lugar en donde, pues, algo pasó o que cosas, presuntamente cosas en contra de la voluntad de ella y por eso, pues, existió esta o existe esta denuncia y, bueno, lo que ya sabemos es que no hay orden de aprehensión ni hay ficha de la Interpol como lo dijo una revista pero eso sí, hay una denuncia en su contra interpuesta por esta joven pero ahora ya salió el de Relaciones Públicas el que maneja a Pablo Montero para dar detalles de lo sucedido y, pues, resulta que lo que está confirmando es que, pues, sí hubo de todo con la muchacha pero que fue consensuado que ese es otro punto o sea, que sí, este pues, se fueron después del evento que se conocieron y demás que hubo relaciones pero que estas fueron consensuadas y lo que aquí está muy grave es que este señor alega que lo que sucedió luego de ese encuentro es que, pues, los papás intentaron extorsionar a Pablo diciendo que, pues, que ya se habían dado cuenta de lo que pasó y que si no le daban un millón de pesos o sea, si los papás no recibían un millón de pesos pues iba a haber consecuencias y, pues, iban a poner una denuncia esta información fue revelada por Emilio Morales para el canal de la comunicadora Inés Morales que, bueno, ahí, pues, se soltó y dijo es que estos señores o sea, lo que quieren es dinero y, pues, lo intentaron extorsionar y le pidieron un millón de pesos y como Pablo no quiso pagarlo por eso fueron a poner la denuncia que miren ahí o sea, este pues, todos embarrados o sea, la muchacha es la que se fue de fiesta pero, pues, no sé cómo les platicó y todo ah, porque también estaban aclarando que no eran menores como se había mencionado o sea, ya es mayor pero, bueno, que supuestamente debido a esto fue que estaba esa denuncia en contra de Pablo pero que después cuando él ya accedió a darles el dinero o sea, este señor RP está confirmando que Pablo sí les dio el dinero ya quitaron la denuncia y entonces ya ese tema pues ya digamos que se está pues resolviendo para él pero después de haber dado dinero lo cual, pues, también es muy grave porque es una acusación de extorsión ¿no? dice que pues pues este pasado 6 de febrero Pablo depositó el dinero que pedían y así fue como los padres retiraron la la denuncia y que pues estamos ante pues digamos que él no lo menciona así pero pues sí también es muy grave que los papás hayan pedido dinero ¿no? y pues además recordemos que Pablo pues ya había declarado sobre esto y sí mencionó que pues jamás él se iba a atrever a algo así ¿no? que porque pues tiene a sus hijas y porque pues tiene una madre y demás y que por supuesto no lo iba a hacer pero eso sí ahora sí ahora sí que por andar ahí brincando de un lado al otro luego se anda metiendo pues como en muchas broncas como lo estamos viendo en esta situación en ningún momento estuvo detenido también eso lo quiso aclarar este señor representante y pues que para que no estuvieran fregando sí accedió a dar el dinero para ya no estar metido en todo este escándalo que de todos modos quemado ya está porque ya lo estaba desde antes pero con esto nuevo pues todavía queda peor amigos como ven Pablo Montero ahora sí que por esto de andar de mujeriego pues siempre metiéndose en broncas y ahora parece que en una fuerte porque hasta tuvo que soltar un millón de pesos lo cual pues la verdad es que sí es una muy buena lana pero al parecer ahora sí que ya quedó liberado ¿no? de todo esto y de este escándalo que bueno ya estaban metiendo ahí a la Interpol y demás lo cual nunca fue pues real ¿qué opinan amigos? pues bueno ustedes pueden ahí en el área de comentarios escribir lo que quieran pueden hacer sugerencias sobre los temas que quieran que tratemos en este canal también los invito a que se vayan a la lista de reproducción si quieren revivir algunas historias anteriores o darle seguimiento a todo esto que estamos comentando pues bueno también ahí se vale ya llevamos un buen rato con el canal y si aún no se han suscrito pues los invito a que lo hagan para que así pues la plataforma les avise de cada video nuevo que se sube muchas gracias por estar al pendiente por los comentarios por esa retroalimentación que es muy bien recibida gracias de verdad y nos vemos en el siguiente video chau Gracias por ver el video.